Meditación al Ego y al Espíritu Para mis dos grandes maestros Queridos padres, por esta vez me permito hablarles desde mi niño Mientras buscaba la vida a través de ustedes Al mismo tiempo conocí de otros dos maestros Que me acompañaron en tiempos anteriores Que me asisten hoy Y que con toda seguridad me mirarán y miraré mañana Ellos saben mucho de mí Yo poco de ellos Son el Ego y el Espíritu Quiero ser guiado por el Espíritu Que sea mi Espíritu Quien conduzca mis emociones, acciones y pensamientos Para ti, Ego mío Lo primero que deseo de todo corazón Es expresarte mi gratitud Por eso de ser tan dual En el aprender, en el enseñar Y siempre desde el entorno Con respeto y honra Declaro que desde hoy me preparo para evolucionar En el firme propósito de domarte Espíritu Déjame ser tú para ser quien soy Hoy quiero ser lo más parecido a quien en esencia soy Y ese eres tú Un ser agradecido y consciente Que no se detiene en el pasado Ni piensa en un hasta pronto O en un más adelante Hoy le entrego las llaves de mi hogar A todo aquello que duele Para que me visite cuando así guste Pero aclaro que decidí no aceptar De aquello que duele Que insista en dormir en la casa Para evitar que el dolor Se transforme en sufrimiento Ego, por favor Reconoce mis logros serenamente Y por favor Cuestiona lo inútil Que haya hecho en el día Sin maltratarme Todas las noches Repasaré mis acciones Para supervisar en objetividad Si durante el día Presumí Si mentí Si me justifiqué Si evadí a alguien o algo Si me sentí eufórico Inmenso ante otros Y sobre todo Si supe reconocerme Pequeño Muy pequeño Ante mis padres Desde hoy me ocuparé En no contradecir Ni a aprobar mentalmente a nadie Mientras me habla Me limitaré a escuchar Sin emitir opinión alguna Toda vez que la persona Haya dicho O expuesto lo suyo Entonces Haré las consideraciones De lo que ha dicho Sin imponer lo que creo conocer Amados padres Díganles al ego y al espíritu Que no daré más consejos A menos que me los pidan Y en todo caso Preferiblemente haré sugerencias O recomendaciones Siempre anteponiendo frases como A riesgo de equivocarme O creo O hasta donde yo creo Mucho menos afirmaré nada Sin citar de alguna manera detalles Fechas, sitios Referentes Y lo haré siempre Otorgándome el permiso De cambiar Mis apreciaciones En conciencia De que todo lo que digo Y hago No es solo mío También pertenece O se originan En mi sistema de familia Desde este momento Y con mayor frecuencia Generaré Más acciones positivas A otros En forma gratuita Sin esperar Nada a cambio Y mejor Si éstas quedan anónimas Donde no aparezca mi nombre O algo que me vincule Desde ahora Me ocupo de hablar Lo menos posible de mí En las conversaciones Para hablar De temas comunes De temas de ayuda Si me preguntan Sobre alguien Solo exaltaré Las cualidades de éste Y aceptaré Y promocionaré Los valores De los demás Sin envidias En caso que me equivoque O fracase En cualquier iniciativa Buscaré lo positivo De la experiencia Entendiendo Que son fragmentos De la ruta Hacia el crecimiento Maestro ego Te doy las gracias Ya que desde tu sabiduría Me has ayudado Y en relación al agradecimiento Por cierto Hoy decido también No esperar A que me den las gracias Por cualquier colaboración O ayuda que yo preste Lo que haga Lo haré sin resaltar Mis esfuerzos O quejas Solo Con un gran agradecimiento Y placer Maestro espíritu Dile al maestro ego Que cuentas conmigo Y que hoy decidí No calificar O definir A nadie Tomo Y respeto Todas las razas Sexos Profesiones Ideologías Creencias Espíritu Dile al ego Que mis acciones Son consecuencias Del agradecimiento Del amor Y del placer Ego Te pido por favor Que elimines De mi vestuario Cualquier indumentaria Que represente A personalidades Magnánimas Buenas Benefactoras Solo buscando Que me admire Libérame Libérame por favor De esos sarcasmos Si alguien Me hiciera Una observación A una falta Con derecho La admitiré De inmediato Sin justificación Alguna Mi querido Maestro ego Cuando me toque Discutir O responder Ayúdame A eliminar De mi vocabulario La frase Eso es mentira Eso es mentira Existe la transformación La transformación Pues Es mejor Mutar Cambiar Transformar Que mejorar Espíritu Colabora conmigo Gracias Padre Gracias Madre Gracias Ego Gracias Espíritu Gracias Niño Gracias Adulto Gracias Amor Gracias Amor Gracias Amor Gracias Amor